Ok gente, continuando con la segunda parte del evento chino lunar o como se llame, tenemos lo de las galletitas, cada vez que lo obtengas tienes que leerlo, porque como te digo va a salirte lugares secretos entre comillas, acá me está diciendo ve arbustos y pino, no abras varias galletas de la fortuna porque puede ser que desaparezca uno y el otro se quede y así, para que sirve esto, bueno como digo hay diversos, creo que son distintos tipos de eventos, pero uno de ellos va a ser un soldadito que tenemos que ayudarlo, no se si sea este, yo creo que debe ser el de acá, pues si, ahí está el soldado abajo, que ganamos con ayudar al soldado, simplemente el nos va a ayudar a luchar contra el nyan, al comienzo no interesa mucho la verdad no importa, pero luego si va a estar venoso, luego te explico eso lo del nyan, ok, sería útil, dice que se está yendo a la zona para luego ir con nosotros, como te digo hazlo, no es difícil, es sencillo, ahora que sigue, que temas tenemos que hacer, nos vamos a este evento morada silenciosa, creo que acá necesitaban torcha, si mal no recuerdo, pero la primera vez te deberían dar la antorcha, igual quiero ver si tengo un arma de fuego, vamos al evento morada silenciosa, en ella vamos a conseguir objetos que nos van a servir para hacer los rituales del nyan, va a ser una vez por día, obviamente te va a faltar, bueno, lo que te va a faltar de recursos vas a tener que comprarlo acá, si lo quieres completar rapidísimo, ojo, por cierto, déjate semillas de arroz, déjate unas 10, déjate unas 10 por ahí, porque no estoy seguro si te pide que siembres arroz luego el viejito, por si acaso, te sobre en 10 es suficiente, no le eches todo a volverlo a arroz ya, 10 nomás quédate, por si acaso, a ver, enciende faroles, lo mismo, recoge la basura y mata zombies, ¿cómo se hace esto? esto tiene un segundo piso, no tengo que hablar con nadie, vamos para allá, esto no me va a dar todavía, las luces, aquí está, una luz, dos luces, ¿cuántas son? enciende señal, seis faroles, ¿no? vamos a ver dónde están los seis faroles, en todo el mapa lo vas a tener que buscar, y por ahí vi una basurita, listo, recoge basura, nada compliquei, subimos, por la escalera obviamente, luego bajar también, por este lado, y como digo, vas a pasar por todo el mapa, recuerdo que habían fuegos artificiales también, otra basura, igual en el minimapa se está viendo, ¿no? acá también lo mismo, y acá hay una escalera, me parece que antes era más difícil esto, me parece, otro foquito, el perrito, oye, el perrito no se fue por el techo, vamos por el zombie, y listo, ¿dónde está el yankee? igual tenemos que revisarlo, acá un cofre, ¿no? bueno, esto es lo vital, lo que digo, lo que siempre vamos a necesitar, lo de acá, voy a dejar toda esta cosa que no me sirve, ah, no lo puedo poner, bueno, ya, esto es lo importante, esto es lo que nos va a servir para la comida, para el ritual, y esto lo vamos a conseguir, al parecer, solamente en este evento, por eso tiene que estar todos los días, y estar haciendo las misiones, y todo eso, ¿no? por ahí volvemos a subir acá, vamos por el otro zombie, igual revisen, como digo, puede ser que por ahí te dé más comida, ese duraznito, ¿no? es durazno, ¿cómo se llama eso? naranja, naranja china, el de acá recogí el cofre, no, no recogí el cofre, lo mismo, ¿no? lo importante es eso, y el arroz, como digo, lo del arroz trata de juntar, quedarte con unos, ¡uy! tengo que matar a todos los zombies, ¿no? acá está el gordito, mata zombies nueve, creo que ese es necesario, o me van a sobrar, ya están los diez, misión complete, falta encender los faroles, recogí a la basura, bajamos por acá, no nos damos toda la vuelta, y este nos dará algo, tu inventario está lleno por la recursos humana, bueno, ok, comer esto, eliminaré gasolina, no sé cuánto de recompensa me dará, listo, ¿qué me dio? me dio lo de acá, y creo que no me dio nada de esto, ¿no? bueno, basura, vamos pues, como te digo, ese evento tienes que hacerlo todos los días, porque es la forma de conseguir gratis estas cositas de acá, también te va a pedir el arroz, el arroz puede fabricarlo, ya, vamos a entrar acá, ok, ahora ya con todo lo que hemos recogido, como te digo, el arroz se puede hacer arriba, ese arroz te va a servir para este lado, ¿a qué tal que hemos salvado ahorita? con los, con los bolluelos, esto de la fortuna, profecía, con lo de la profecía, ahí está, para que nos va a ayudar, como digo, al comienzo no importa mucho, más va a ser al final, para esto, los tazones de arroz, te da, me parece que era 5 puntos, ¿qué te da? y lo de acá debería darte, 20, acá está abajo el puntaje, 50 necesita para hacer una ofrenda, esto obviamente para la fase 2 va a aumentar, fase 3, igualito que Nick Santi, va a ir aumentando, 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 y si estás desesperadito en la tienda, compras lo de acá, esto creo que te da 50 puntos, me parece, como digo, un arroz, te da 5, esto debería darte 20, sí, 20, 20, 40, y vamos a ver, si el siguiente nivel, te lo da, así, 60, ok, se acumula para el siguiente, pero como digo, esto va a aumentar, 50, me pedirá, supongo 75, de 15 en 15, luego 1000, luego 1 millón, te va a pedir, igual tienes 14 días, 15 días, más lo que Kefir decida, ahora ya no se sabe, ahora ya no se sabe, qué va a pasar, vamos a ir al combate, insisto, repito, nos va a ayudar al que hemos salvado ahorita, tiene que venir el ñan, el traje no interesa, los primeros niveles, ya subiré un video con el nivel máximo, que termine de comer, no gastes el arma, porque el ñan todavía no está para, ahí está, con perrito, con todo lo que vamos, al comienzo es débil, no tiene defensa, tiene poca salud, y luego se vuelve tipo el grande, no lo puedes matar, no se puede matar al ñan, y finish, listo, te gustó, eso es, y se va el compadre, y nosotros, simple, acá seguir, seguir poniéndole, 75, y 15 en 15, luego de 30 en 30, luego de 50, y luego un millón, y es lo máximo que puedes hacer, como digo, puedes estar farmeando, pero igual el arroz, es limitado, antes el arroz, se podía conseguir, a veces se puede encontrar, cosas realmente interesantes, de la semilla, como semilla de arroz, ok, puedes ir fabricando para eso, pero guárdate alguno, porque el viejito, te va a pedir, el cofre, bueno, parte del guerrero, genial, no estuvo mal eso, igual ya lo tengo, y este es todo, el evento de Mulan, esto es lo que vas a tener, que hacer constantemente, como digo, vamos a ver, última vez, la recompensa, no te confíes con el ñan, los primeros niveles, es fácil, al final vas a necesitar, 40 minas, 20 glocks, no mentira, tampoco tanto, en el siguiente video, supongo que lo colocaré, a ver, la recompensa, no es tan, tan buena, por lo menos, repito, para jugadores avanzados, para jugadores peque, que necesitan la mochila táctica, pues sí, ahora, llegarás hasta el nivel 12, si eres muy cuenta peque, yo creo que no, porque el ñan se pone maligno, luego, se pone, very brutality, aquí está, el primer ritual completado, nivel 1, necesitamos 14, para llegar al final, a mí, me interesa, pues no, no me interesa ni uno, cuenta mediana, cuenta peque, cuenta peque, no creo que llegues al nivel 14, no creo, pero inténtale igual, pero inténtale, porque si te va a interesar bastante, la mochila táctica, esto si, si es necesario, de ahí, bueno, para que vayas juntando, para el todoterreno, aunque si eres cuenta peque, todavía estás muy lejos, pero, ir teniendo de a poco, una bombona, un motor, luego, en el ritual 9, te dan, en un cacho pastor, el nivel 3, nivel 3, y la mochila táctica, que sería lo venoso, pero como digo, para cuentas avanzadas, a menos que te gusten las skins, pues esto, así que gente, espero que te haya gustado el video, mucho cariño, mucho más, y hasta de suscribirse, compartir, dejar su like, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós. Gachito, voy a destruirte, Gachito,